La gente entiende, estamos entrando a un periodo húmedo durante los meses de enero, febrero y marzo, un fenómeno del niño, o sea, humedad y lluvias en exceso, y eso nos obliga a tener que trabajar contra el reloj en todos estos temas. Desde el Ministerio de Obras Públicas, por expresa disposición del gobernador Maximiliano Puchero el día de ayer, en la reunión del gabinete, ya estamos trabajando justamente en el relevamiento conjunto de las zonas más importantes de la ciudad, los 60 puntos de bombeo, las 17 estaciones de bombeo que tiene tanto en El Salado como en La Laguna la ciudad de Santa Fe, obviamente no están todas operativas, muchas fueron vandalizadas, tareas que tenemos que llevar a partir de ahora a poner en funcionamiento, pero además también el Ministerio, y también por disposición del gobernador Puchero, está trabajando en una entrega de fondos, esta semana si Dios quiere, con economía de 1.429 millones de pesos, para hacer asistir a 23 localidades de la provincia de Santa Fe, en diferentes tipos de obras también contra inundaciones o de defensa, y 12 comités de cuenca de diferentes puntos de la provincia. Pasado mañana jueves, hay una reunión con 6 localidades de la zona costera al norte, que también tienen riesgo hídrico, San Javier, Santa Rosa de Cabechines, El Becia, Cayatá, San José del Rincón, Arroyo Leyes, en la Secretaría de Obras de Recursos Hídricos, que conduce el ingeniero Mijich, y también encuentros que se van a ir programando durante estos próximos días con otras 60 localidades con riesgo hídrico que están fuera de la zona costa del Paraná. Nuestros equipos vienen trabajando desde hace bastante tiempo, previo a que asumamos la gestión, porque hicimos caso a las noticias que pronosticaban estas dificultades, y ayer ya tuvimos las primeras acciones de territorio, y hoy una reunión con el señor Intendente y todos nuestros equipos, el equipo de la municipalidad, para las acciones que vamos a llevar adelante, en lo inmediato, y en este momento hemos constituido ya un grupo de personas que está coordinando las acciones que se van a generar, junto con el Ministerio de Obras Públicas y otros ministerios, como Desarrollo Social, Seguridad.